Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. De un accidente de avioneta a milagroso rescate, así encontraron a niños en la selva. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Este viernes 9 de junio llegó la noticia que toda Colombia, sin temor a caer en una falacia que estaba esperando, los cuatro niños indígenas que permanecían extraviados en la selva del Guaviare fueron encontrados con vida. Así se lo confirmaron altas fuentes militares a el tiempo. Fue más de un mes de embustiante búsqueda después de que el 1 de mayo una avioneta que cubría la ruta Aracuara, San José del Guaviare reportara fallos en el motor y posteriormente se accidentara. A bordo iban siete personas. El piloto Hernán Murcia Morales, el copiloto Hernán Mendoza Hernández, Magdalena Mucutui Valencia, la madre, y los menores Leslie Jacobo Mbaire Mucutui, de 13 años, Soleini Jacobo Mbaire Mucutui, de 9 años, Jen Oriel Ronoque Mucutui, de 4 años, y Christine Neriman Ronoque Mucutui, de 11 meses. El más pequeño del grupo cumplió un año recientemente. La mayor, por su parte, ha sido calificada por los colombianos como una heroína, pues se cree que fue la responsable de que los demás niños siguieran a salvo, resaltan, además, su valentía para abandonar el sitio del siniestro, pese a que el cuerpo de su madre seguía allí, junto al de los otros dos adultos. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil publicó este 1 de junio el informe preliminar y quedó claro que la última comunicación del piloto fue a las 7.44 am de ese trágico día. Había informado que intentaría acuatizar. Luego no hubo más señales y a día de hoy las fuerzas militares no se explican cómo pudieron salir con vida, pues iban en la parte de atrás de la avioneta que quedó destruida. Esta cayó en ángulo perpendicular, casi recto, lo que a simple vista dificulta aún más tal acción. Durante todo este tiempo, casi 200 hombres, entre militares e indígenas, recorrieron la selva sin importar las difíciles condiciones climáticas. A la búsqueda también se unió el padre de los menores. Según explicó en numerosas ocasiones el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, Pedro Sánchez, manejaban tres hipótesis, que estaban vivos y perdidos, que habían muerto o que las disidencias los tenían en su poder. Sin embargo, la última parecía poco probable, pues el único campamento que hallaron estaba ubicado a 2,8 kilómetros de la zona donde se precipitó la avioneta y tenía aspecto de haber sido abandonado hace año y medio. Pero además tenían pruebas de supervivencia, un pañal, restos de fruta mordida, la tapa de un tetero, indicios de que los niños han utilizado los kits de emergencia dejados por todo el territorio y, recientemente, las huellas de un menor y un perro. Ese perro es Wilson, integrante del grupo de búsqueda que se había perdido ya hace varios días. Fausto Avellaneda, comandante de la misión terrestre de la Operación Esperanza, afirmó a los informantes que él creía firmemente que estaba con los menores. Tenemos un perro perdido y las últimas huellas muestran la huella de un perro y la de un niño. Creemos que está con ellos. Sería espectacular. Les haría una buena compañía. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.